1, 2, 0 ¡Vamos libres! ¡Buenos días! Es domingo y bienvenidos a un nuevo weekly. Hoy tengo cara de dormida, no, lo siguiente. Así que voy a ducharme, a arreglarme y a empezar el weekly. Vamos a por la semana. Llevo todo el día grabando y editando y aún me queda más. Bueno chicos, ya he acabado de editar y de hacer todo lo que tenía que hacer. Me he pegado un bañito bastante guay. He cenado y ahora iba a entrar a Vibar como cada domingo. Así que nada, estoy deshaciendo un poco la cama para tumbarme en ella con el ordenador. Para hablar con vosotros un ratito. Y nada, que mañana será otro día y otra semana nueva. ¡Buenos días! Es lunes, empieza una semana. Y ayer fui a hacer la unidad de los Oscars y he estado leyendo que se equivocaron al dar el Oscar a Mejor Película. A ver si esta noche cuando llegué a casa pudo verme en la gala porque soy súper fan. Me da mucha rabia trabajar y no poder quedarme a las mil de la mañana yendo en la gala. Pero bueno, esta noche os prometo que la voy a hacer. Así que nada, vamos a desayunar y nos vemos a la ojo. ¡Bien! No entiendo este tiempo. Ayer hacía un día súper primaveral, de sol, incluso iría en manga corta. Y hoy hace como niebla, frío. ¿Por qué? Hola, tubituber. Hola, tubituber. ¿Qué tal la fiesta del otro día? Bueno, la fiesta estuvo muy bien. Acabaste muy bien, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bonita. Ya son las seis y media pasadas, casi las siete. Y ha acabado mi jornada laboral. Vamos a ir a tomar unas tervias con unos compañeros de curva. Y a casito. Buenos días, chicos. Es miércoles. Ya llevamos un buen rato trabajando así con mi tubituber favorito. Hola, hola. Y eso ya no me ha sido imposible grabar porque me he quedado súper dormida y he tenido que volar. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy es un día bastante guay porque esta tarde hay directo de PlayStation bien apixelados. Que me apetece verlo. Y nada. Que hace sol, pero hace frío. Pero bueno, hace sol y es un mola. Es un pequeño contraste. Sí, es como que hace mucho frío, pero hace sol. Bueno, los días van siendo más largos y la primavera está a llegar. Y ya es marzo, que es el mes de mi cumpleaños. Acabo de llegar a casa y me voy a ir al gimnasio. Me estoy poniendo mala. Y no quiero porque tengo un evento este fin de semana en Murcia. Así que me voy al gimnasio a ver si me despejo. Sudo en todos los vídeos. Y ya está. Me estoy súper cansada. He vuelto al gimnasio. He visto el partido del Madrid. Que han patado a tres. Hace un partido de locos. Y estoy súper, 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 súper cansada. Así que me voy a meter en la camita. Y mañana es jueves. Mañana es un día muy guay porque es el cumpleaños de una de mis amigas. Y vamos a una premier a ver una peli. Así que no os lo perdáis mañana. Buenos días. Es jueves. Y tengo mucho sueño. Voy a desayunar un poquito. Y nos vamos para la oficina. Y voy a peinarme estos pelos. Que no sé qué he hecho esta noche. Hola chicos. Ya estoy con mi amiga Rocío. Que hace cumpleaños. Felifitarle a todos en comentarios. Con Miguel. Y con Pauli. Mini Pau. Y estamos esperando porque vamos a entrar ya a ver la película de Logan. Que tengo muchas ganas de verla. He visto confirmaciones y tiene muy buena nota. Muy buena puntuación. Es que Logan tiene muy buena puntuación en general. En general, sí. Así que luego os cuento si me ha gustado. Yo creo que va a estar guay. Sí. Buenos días. Es viernes. Ayer llegué súper, súper, súper tarde a casa. He dormido muy poquito. Pero es viernes. Tenemos la Switch en casa. Así que en cuanto he llegado a trabajar. El vicio. El vicio va a ser pequeño. Y además, hoy nos vamos a Murcia. El día de hoy. El día de hoy es de loco. Pues ya he terminado de trabajar. Ha venido papá fuera a recogerme. Porque tengo que llegar a casa. Y como os he dicho antes. Grabar Switch, grabar Switch, grabar Switch. Pero hay tanta caravana. Tanta caravana. Que me parece a mí que si hubiera ido en transporte público. Hubiera llegado antes de la hora que vamos a llegar. Pero bueno. Es que no puedo con el hype. Es que no puedo con el hype. Ya hemos estado grabando con la Switch. La tengo aquí. Y mis primeras impresiones. Realmente hemos jugado al 1-2 Switch. Y mis primeras impresiones. Es que es súper, súper, súper divertido. Es el juego para jugar con tus amigos. O sea, de verdad. Hemos grabado dos vídeos para el canal de mi hermano. Y es que me he reído muchísimo. O sea, de verdad. Hay juegos de todo tipo. De averiguar cuántos bolos hay en una caja. De darte puñetazos de boxeo. De tenis de mesa. Un montón de minijuegos de la leche. O sea, de la leche. O sea, lo recomiendo al 200%. Así que nada. Voy a hacer la maneta corriendo. Porque nos vamos a Murcia. Y en el tren espero que mi hermano me deje. O sea, que nos la turnemos. Y me deje jugar. Porque quiero viciarme. Quiero viciarme. Está que sí le voy a dejar jugar a la celda. Está que sí. Vale, chicos. Vosotros no habéis visto nada. Porque estaba demasiado cabrada para pararme a bloquear. Pero os lo vamos a contar todo ahora mismo. Madre mía. No estamos en Murcia. No estamos en Murcia. Estamos en Alicante. Estamos en Alicante. Porque, bueno. La gente que está de Madrid. El viernes hizo un día horroroso. Lluvia horrible. Y cuando hemos llegado a la estación de Atocha. El tren se nos ha ido en la cara. O sea, hemos corrido. Literalmente en la cara, eh. Pero muchísimo. Y cuando. Estamos bajando las escaleras mecánicas. En plan, para coger el tren. Y de repente el tren se pone a marchar. Y nos hemos mirado en plan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Una rabia increíble, eh. Pero increíble. Y nada, gracias a los chicos de Winter Free que nos han cogido un ABA Alicante. Y aquí estamos esperando que nos... Y aquí estamos en Alicante, ¿no? Esperando que nos... Aquí, por ahora yo por el mundo. Esperando. Por ahora yo por el mundo. Por ahora yo por el mundo. Por ahora yo por el mundo. Ya estamos en la habitación de hotel, chicos. Os lo voy a enseñar rápidamente. Tenemos dos camitas bastante grandes. Allí tenemos un folagor salvaje abriendo la ventana. Es polagor signi. Es que es muy tarde. Aquí estoy yo. Y el baño, que no hay bañera. Me cago en la leche con lo que me gustan a mí las bañeras. Pero es la ducha que le gusta a mi hermana. Y nada, estoy hiper, hiper, mega cansada. Así que me voy a poner en el pijama y me voy a dormir. Y mañana será otro día. Hasta mañana, pecosos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. Tengo mucho sueño. Pues ya estamos llegando al evento. Mirad, ¿con quién estoy? ¿A qué? Hola. Con el creador de la apocada. Bueno, bueno, 50, 50, 50, 50. Yo siempre le doy la mitad de los meridos. Night, night, ten. Y si acaso, ¿eh? Y si acaso. Y luego me tienen que cantar para mi weekly. Que ya tengo título clipbait para mi weekly de hoy. Es un secreto. Así que nada. Vamos al evento que es la inauguración. Y a ver qué tal. Pues todavía estamos allí. Pues ya hemos hecho la presentación del evento. Y ahora vamos a comer. Porque tenemos el show a las 3. Y estamos decidiendo si las alcázaes a San Javier o a donde. Sinapsis es el conductor. No voy a 180. Que nos va a llevar a nuestro destino. Y yo quiero ver la playa. ¿Qué vas a hacer, copirra? Ahí está. Y ya estamos preparados. Vamos a subir a hacer nuestro preguntas y respuestas. Hay gente. Hay gente, sí. Hay gente. Están ahí, me siento una superestrella. ¡Guau! No voy a tenerlos completados. No voy a tener. No voy a tener. Ya terminé. Ya acaban de salir de uno de los huevos. Yo lo quiero a ti. Porque ya uno nos vemos. Vamos libres. Ya estamos lejos. Ya estamos grabados. Sabes que pronto vas a tener hallados. Me tienes pienso. Desesperado. Que por mi corazón no saben mis felices. Y de ellos yo quiero ir a canto. No me cago en la cola. Que la lleva de la mujer. Oye, me siento. Y no me llevo a mi vida en esa cola. Lo necesitarán más jugadoras. Hola chicos, como ya en el Meet & Greet. Ha venido un bogollón de gente. Y aquí estamos. Aquí estamos grabados. Hemos subido a la 10 porque ya hemos acabado el Meet & Greet. Y me he encontrado aquí con Javi. Que toca el violonchelo. Y nos va a tocar la intro de Pokémon. Voy a grabarlo. Que guay, que guay. ¿Podéis seguir a Javi que tiene un canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Chelo Time. Buenos días por la mañana chicos. Aunque ya son buenas tardes. Es domingo. Y estoy con... Hola, con y... ¿Tengo que grabar vídeos ya? ¿No? Pregalo. Estamos comiendo en la pizzería de ayer. Hoy me he dado un paseo matinal por la playa. No he grabado nada porque he sido un plan espiritual. Y de pensar mis cosas. Que tengo últimamente muchas cosas en la cabeza. Que tengo que asentar. Y nada, comemos. Vamos al evento. Que además hoy hay show de Switch. Tengo unas ganas que me muero. Y camino a Madrid. A empezar otra semana nueva. Chicos, estoy aquí con Keuna. Que es un YouTuber. Os voy a dejar su canal en la descripción. Para que os paséis. Porque hace unos doblajes. Bueno, de parodia de Disney. Y lo chiste de la pipa. Y es uno de los dobladores de Disney Pizza. Y el canal de Hedap también. Así que soy fan absoluta. Y aquí me he encontrado amor infinito. Dios nos cría. Y aquí nos encontramos. Pues ya hemos llegado a Madrid. No he parado de jugar en dos horas y media. Tu vídeo va a estar ya. La acabo de apagar. Va a estar. Deciros que tenéis otro vídeo ya, ahora mismo. Ya nuevo. Con este señor en MPMAT. Os dejaré como siempre el link abajo en la descripción. Casi una semana bastante guay. Tengo una sobada y un sueño muy grande. Y que nos vemos en el próximo vídeo con más. Un besito. Adiós.